Hola mis queridos seguidores. Buena suerte en nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Hande Ercel le dijo a Kerem Bursin, porque se enamoró. Hande Ercel se destaca como uno de los nombres más queridos y queridos en el mundo de la televisión turca. A pesar de su corta edad, Ercel, quien ha ganado una base de admiradores con su exitosa actuación, recientemente ha estado en la agenda con su vida amorosa. La famosa actriz compartió información sobre su relación con Kerem Bursin y explicó por qué se enamoró de él. La relación entre Hande Ercel y Kerem Bursin comenzó en el set de la serie de televisión Senkalkap. La armonía y las escenas románticas del dúo en el set emocionaron a sus fanáticos y creyeron que el dúo era. Cercano en la vida real. Sin embargo, ambos actores evitaron el escrutinio oficial y prefirieron mantener su vida privada en privado. Sin embargo, en su entrevista con Hande Ercel, se reveló por qué se enamoró de Kerem Bursin. Así lo expresó específicamente la joven actriz en esta entrevista, que coincidió con el primer aniversario de su relación. Ercel afirmó que desde el momento en que comenzaron a trabajar con Bursin, se cuidaría a sí mismo con su sinceridad y pensamiento profundo. Dijo que Bursin estaba feliz cuando estábamos juntos y que la energía positiva lo hacía feliz. También enfatizó que la honestidad y la empatía de Bursin lo afectaron profundamente. Además del amor, Ercel, Bursin y sus amigos también afirmaron que son muy fuertes y se apoyan mutuamente. Al afirmar que existe una profunda comprensión y armonía entre los dos, Ercel afirmó que los gastos de Bursin ocupan un lugar muy especial. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. ¡Qué pena en el próximo vídeo! ¡Cuídate! ¡Adiós! Hola mis queridos seguidores. Buena suerte en nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Han de Ercel le dijo a Keren Bursin, ¿por qué se enamoró? Han de Ercel se destaca como uno de los nombres más queridos y queridos en el mundo de la televisión turca. A pesar de su corta edad, Ercel, quien ha ganado una base de admiradores con su exitosa actuación, recientemente ha estado en la agenda con su vida amorosa. La famosa actriz compartió información sobre su relación con Keren Bursin y explicó por qué se enamoró de él. La relación entre Han de Ercel y Keren Bursin comenzó en el set de la serie de televisión Senkalkap. La armonía y las escenas románticas del dúo en el set emocionaron a sus fanáticos y creyeron que el dúo era cercano en la vida real. Sin embargo, ambos actores evitaron el escrutinio oficial y prefirieron mantener su vida privada en privado. Sin embargo, en su entrevista con Han Ercel, se reveló por qué se enamoró de Keren Bursin. Así lo expresó específicamente la joven actriz en esta entrevista, que coincidió con el primer aniversario de su relación. Ercel afirmó que desde el momento en que comenzaron a trabajar con Bursin, se cuidaría a sí mismo con su sinceridad y pensamiento profundo. Dijo que Bursin estaba feliz cuando estábamos juntos y que la energía positiva lo hacía feliz. También enfatizó que la honestidad y la empatía de Bursin lo afectaron profundamente. Además del amor, Ercel, Bursin y sus amigos también afirmaron que son muy fuertes y se apoyan mutuamente. Al afirmar que existe una profunda comprensión y armonía entre los dos, Ercel afirmó que los gastos de Bursin ocupan un lugar muy especial. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. ¡Qué pena en el próximo vídeo! ¡Cuídate! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!